Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Antes de entrar les voy a pasar una guía que es la explicación de qué es lo que es esto. Esto no es un montaje, no una obra, sino que es una apertura del proceso, que es una metodología que nosotros usamos en tercer abstracto, que consiste en presentar al espectador las estrategias que nosotros fuimos usando durante el proceso de creación. Ahora, el próximo año nosotros vamos a pasar recién a la etapa de montaje, que es cuando termine esta obra. Entonces, aquí ustedes van a tener las estrategias con las cuales nosotros vamos trabajando y pueden ir leyendo durante la muestra, ¿ya? Soy director de teatro, estudié actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y después realicé un magíster en artes, donde mi proyecto de título fue una obra dirigida por mí, que vincula artes visuales y teatro, que es como estoy trabajando actualmente desde hace cuatro años. Actualmente estoy trabajando ese vínculo entre ciencia y teatro. Cuando niño yo tenía 12 años y fui a ver una ópera, nunca había visto algo escénico en mi vida. Fui a ver una obra, una ópera con mi mamá, ella se quedó dormida, me acuerdo. Y había un momento en donde una mesa grande en el Teatro Municipal, como 100 bailarines cantantes, se paran todo al mismo tiempo y gritan, ¡nooo! Y para mí fue tan impactante eso, eso nunca lo había visto en la vida entera. Y se me dio la oportunidad de dirigir una obra, que fue un musical, que era el Fantasma de la Ópera, y lo que me llamó la atención, y que es por eso que empecé a entrar a teatro, ¿no? ¿Cómo es que en la escena se podían construir distintos planos? Por ejemplo, desde la... desde la... ¿Cómo, por ejemplo, en la misma obra? ¿Cómo pasar del teatro al calabozo, del calabozo a la ópera, de la ópera cuando era niño? ¿Cómo hacer eso en escena? Que iba más allá de la palabra, sino que era un mecanismo. ¿Cómo armar un mecanismo escénico en donde se pueda presentar algo? Y eso lo armamos en el colegio, fue bien y todo. Y ahí me empezó a atincar el teatro como un lugar de construcción, un lugar para empezar a trabajar. Y por medio de la dirección entré al teatro. Nunca quise actuar, no me llamaba tanto la atención. Eso lo encontraba un hobby. El vínculo que tengo con la Católica es como un nicho entero. En donde... Es donde aquí he podido sembrar cosas, y donde he podido como administrar y dedicar el tiempo a hacer teatro. Incluso he pasado por otras escuelas. La escuela de arte, por ejemplo. Entonces, no sé, como mi vínculo tiene que ver con... Con... Como un lugar de desarrollo. Actualmente estoy metido en docencia y en investigación. Y sigue siendo el mismo trato que cuando yo era estudiante para mí. Entonces, como que no corresponde como a un lugar de trabajo, sino que corresponde a un lugar de desarrollo artístico. Es necesario. Es una obligación hacerlo casi. Como si tenia un proyecto para empezar a financiarlo. Es la forma. Ahora, hay otras cosas como fondos universitarios, fondos privados. Pero ahí empecé a entrar en otro circuito. Es otras cosas. Ahora, si eres artista y querís financiar un proyecto creativo y todo. Fondar es la opción. Que... Lamentablemente. No es que cuando lo esté diciendo estoy apoyando ese fondo. Sino que es todo lo contrario. Es como... Debería existir otra instancia. En lo que cambia... Es que lo veo ahora una cuestión súper concreta ese fondo. Como tenia una idea tenia un... Tenis que proyectarlo como a un producto final. Y ese producto final lo tenis que traer a... A un papel. En donde ese papel te va a dar la opción de poder tener plata para hacer ese proyecto. No lo veo como el sueño de realizar una obra. Como te estaba diciendo. Hacer Atacama, que fue la obra siguiente después de esa. Fue de una complejidad mucho mayor. Y no tenia mucho más plata. Y en escenografía y todo era mucho más. Entonces... No... Lo que fue fue bajarle el perfil a ese fondo. Como... En realidad no es lo único. Lo único que te trae es dinero. No te trae más proyecciones de producción ni nada. De hecho si uno ve la cartelera. Proyectos fondar. Muchas veces no... Involucran el dinero que están... Que está ahí. Porque en realidad lo que piden es para un horario. Porque es un fondo para tratar de subsistir como artista. No es un fondo para la creación artística. Solamente. Es para el financiamiento de los artistas. ¿Se entiende? Que es distinto. No están financiando un proyecto artístico final. Como que los artistas lo buscan porque... Es la manera en donde podís tener sueldo. Para mí no es un punto fuerte de sub cero eso. O sea... Para Postura de Fundar sí. Pero yo creo que la clave... Está para mirándolo del otro lado. Creo que los fondos no deberían financiar proyectos artísticos solamente. Sino que deberían financiar procesos artísticos. En donde... En donde por ejemplo las preguntas de investigación o la... O la... ¿Cómo se llama? O sea que estén mirando no solo el resultado. Sino que también estén mirando qué se puede hacer como... La creación como parte de un proceso de investigación. En donde eso también sea un resultado. Por ejemplo... Que dentro del proceso haya un material audiovisual. Finalmente a lo único que les interesa fundar es... Cuánta plata gastaste en hacer la obra final. Y a cuánta gente le llevó. Pero creo que hacer un proceso de creación. Consiste más en otra etapa. Y que no es tan considerada. Entonces el punto fuerte de sub cero. Creo que fue... Fue que calzaba más con el prototipo del fondo. Que un resultado. O sea el proyecto se armó en tres líneas. El diseño. La investigación. Y el proceso de creación. El proceso de creación fue... Lo que financió fue un horario. Lugares de ensayo. Materiales. Como iluminación y cosas así. Para el diseño. Financió la escenografía. Y... La investigación. Lo que financió fue... Poder tener un registro audiovisual. Filad Cachotera. Sobre y tratando de... Ahora... Nosotros terminamos con tres productos. O tres cosas. Uno. Que fue que nosotros armamos un libro. Que... Un libro de imágenes. Que la obra... Estaba escrita. Pero no tenía personaje, no tenía acotación Entonces todo eso fue armado por medio de imagen Por ejemplo, en una escena decía blanco, blanco, blanco Y eso estaba puesto en solo una página Y después pasaba lo siguiente en una letra muy chica Entonces eso en la escena generaba otra cosa La acotación era que eso fuese más grande, por ejemplo Entonces se financió ese libro Que no es un libro para el público Sino que era un libro para el proceso de creación Lo segundo que financió fue el... O sea, el segundo producto fue el registro audiovisual De todo el proceso creativo Siempre estábamos con cámara en el proceso Ahora, eso lo estamos elaborando hoy Dos años después Para elaborar un material de registro Como de registro y de análisis del proceso de creación Y lo último fue la obra Y la obra era la escenografía La escenografía y la iluminación Creo que eso en total eran como dos millones o tres millones Y el proyecto fueron de 17 millones Entonces creo que... O sea, lo máximo es solo honorario Eso fue como eso Eso fue lo que financió Ahora, ¿cómo el trabajo genera plata en arte? Por ejemplo Una vez escuché la mega fórmula de... Una vez escuché la mega fórmula de cuánto cuesta el arte Y en realidad, por ejemplo, haciendo obra de arte tú no ganás Y en ninguna de las artes Consiste así Por ejemplo, si un proyecto te cuesta 17 millones Tú por ingreso de entrada no vayas a recibir 17 millones Lo que te trae el arte es levantar proyectos Y esos proyectos te llevan a otro tipo de aristas que el arte tiene Que son la academia, docencia, por un lado La investigación, por otro La gestión Y me la gano así O sea, por ejemplo, actualmente hago muchas clases Estoy trabajando en un proyecto de artes visuales para educación de arte para niños De quinto básico 12 años Y ahí gano... Ahí tengo un poco de ingreso Estoy trabajando en el archivo de la escuela de teatro Que es el único archivo de la escena teatral en Chile Además, hago proyectos de investigación Estoy haciendo catálogos De vez en cuando algo ingresa por hacer obra Pero en realidad Haciendo arte mismo no ganas plata Como presento una obra y eso me trae dinero, no Lo que trae es el proyecto Entonces, por ejemplo, si es que estoy haciendo Clases sobre artes visuales Es porque empecé a trabajar en artes visuales en mi obra O si es que estoy dando clases de vanguardia Corresponde a que estoy trabajando eso en mi obra Entonces la obra no es la que me da directamente el dinero La obra es la que me da la oportunidad de trabajar con otras cosas Así me ganó la vida Trabajando como artista Y así que el trabajo como artista me trae los proyectos La investigación, la docencia y eso O sea, hacer un proyecto de vanguardia en teatro Si lo veo por plata No tengo por dónde que me dé Pero si lo veo por... ¿Cómo se llama? Por mi propio interés Eso me lleva a hacer esta cosa Por ejemplo, cuando estoy haciendo una obra No solo estoy haciendo una obra Estoy haciendo la obra Estoy haciendo el texto Y el texto pasa a ser un libro Y ese libro tiene un formato particular Lo cual me lleva a una ponencia Esa ponencia me deja hacer un artículo El artículo me lleva a dar una cátedra sobre eso A partir de esa cátedra me piden Plantear un programa Y del programa llevo una clase Y de la clase se me ocurren ideas Para levantar una obra artística Entonces un proyecto rico, artístico Te levanta más posibilidades Que es distinto a la plata Porque la plata te funciona como inmediatez No es largo No sé si respondo Por ejemplo, siempre me critican Muchas veces como los actores o cosas así Que quizá no pienso mucho en el espectador Cuando en la duración de la obra Eso no son límites Porque los límites están puestos por la obra No están puestos por pretensiones comerciales Por ejemplo, cuánto dura una obra O cuánto dinero yo invierto en la escenografía O si es que es montable o no montable O remontable o no No pienso en esos factores Después se verán Sino que lo primero es Si este es el proyecto artístico ¿Cómo es que lo arma? Entonces en ese sentido No creo que sea un producto comercial Lo que he logrado hasta ahora Es establecer una metodología Es establecer una metodología creativa Que trae resultados innovadores De cierto punto de vista En el sentido que son estrategia O mecanismo O dramaturgia O temáticas Que no están en el medio actual Generalmente La metodología El resultado También exploración sobre procesos Eso también creo que es un logro Del trabajo Por ejemplo Cómo difundir un proceso de creación Cuáles son las etapas De un proceso de creación Cómo eso se difunde Eso es de mucho interés Por ejemplo Cuando se presenta un curso O cuando se realiza un proyecto de investigación Tener claro eso Eso sería un logro Y metas El proyecto Que es tercer abstracto Que corresponde a mi interés Sobre el arte abstracto Como punto de inicio Es poder presentar nueve obras Que sean un estilo manifiesto Y así como hace cien años Las vanguardias lo presentaron Poder plantear un proyecto artístico Que no corresponda a una obra Sino que corresponda a nueve Experiencia escénica En donde cada una fue elaborada Por la misma metodología Pero la metodología Dio estos resultados Por medio de la De la deformación De los años casi Creo que es una meta que tengo Poder presentar Una especie de manifiesto Práctico Teórico Poder vincular la teoría Y la práctica De forma directa Para poder presentar Poder presentar Como la Tengo la idea De que El arte debe ser político Y lo político del arte No se debería presentar Por Por el mensaje Que se diga Sino que es por la experiencia Que se le presenta al espectador Y creo que ese es el gran manifiesto Y mi meta es poder presentar Este manifiesto A lo largo de De mi último O sea de toda mi carrera Al final Esa es mi meta ¿Qué ag� ledo a la experiencia ¿Qué ag tag stasiles? ¿Qué? ¿Qué agudo ha aceptado? ¿Qué agudo ha aceptado? ¿Qué agudo? ¿Qué agudo ha aceptado? ¿Aplausos ¿Quién? ¿ Festival, vacío ¿Un espectáculo? ¿Un espectáculo? ¿Un espectáculo? Chiquillos, el trabajo se muestra en proceso, eso está claro. Pero la estrategia funciona con la relación de lo que ustedes hacen con el espectador. Adentro del cuadrado se actúa, afuera del cuadrado soy un actor constructivo donde estoy aportando a dentro de la escena, no se pongan a conversar afuera. Chiquillos, recuerden tranquilidad, nos entienden. Recuerden tranquilidad, nos entienden. Recuerden tranquilidad, nos entienden. ¿Sabes? ¿No hay alguien? 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 ¿Cómo no lo hiciste, maldito? Chiquillos, bajito. ¿Ya? Es para nosotros. ¡Bien! 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 En una frecuencia, descubrir la realidad. ¿Qué está más allá? ¡Gracias!